Siempre que el sistema operativo vea un COM, él no sabe si físicamente pertenece a cualquiera de estos tres. ¿Hasta ahí estamos claros? Para él eso es un COM. Y este COM está asociado a una comunicación serial que puede estar en cualquiera de los tres formatos. ¿Cuáles son los tres formatos que estamos hablando? 232, 428 o 475. En este caso, evidentemente, estamos con 232. Los físicos son aquellos que podemos tocar, son reales. Pero también podemos crear, ¿qué? Virtuales. Es decir, se simula toda la señalización, todo el comportamiento del COM, que ya vamos a ver qué tipo de comportamientos tienen. Y, pero no existe el conector, no podemos ir a colocar un cable porque es, ¿qué? Virtual.